Bueno amigos, bienvenidos barras un día más de nuevo a este nuestro canal, espero que estéis teniendo un excelente día y amigos, hemos venido aquí para analizar al nuevo personaje que está por llegar a Grand Cross versión global el primer Fes de Ragnarok, Reina Ela, ¿de acuerdo? o Reina El, como viene aquí en la traducción que por cierto esta traducción pertenece al laboratorio de Valentio, lo dejaré también en la descripción para que le echéis un vistazo a su página de Facebook y demás Eso sí amigos, antes de comenzar, antes de comenzar a desgranar un poco a este personaje explicaros cómo funciona, ver un poquito su banner, renta o no me animaría a que os suscribieseis al canal si os mola el contenido y que le dejes a like para apoyar el vídeo Amigos, me he puesto una meta y dicha meta es llegar, intentar llegar a los 2000 suscriptores antes de que termine el año, ¿vale? que para día 1 de enero hayamos superado a los 2000 suscriptores ahora mismo son 1600 más o menos, todavía queda un trecho grande pero bueno, espero que con el apoyo de todos lleguemos, no lleguemos a esas cifras lleguemos a esas cifras antes de terminar el año Bien, gente, vamos a empezar con este personaje, personaje que como bien indica aquí para que funcione la pasiva tienes que tenerla en el campo y funciona en todos los contenidos, ¿vale? no tiene restricción de contenido, bestia demoníaca, PvP, en todos sitios funciona pero tiene que estar en el campo de batalla Bien, la pasiva, la guía del dolor cada vez que la heroína usa una habilidad o cada vez que un aliado aplicable reciba daño de habilidades de un enemigo durante el turno de los enemigos aplica origen del dolor al enemigo durante dos turnos y por cada efecto de origen del dolor aplicado sobre los enemigos aumenta toda la estadística de la heroína en un 3% hasta un máximo de 24% ¿Qué es origen del dolor? aumenta el daño recibido en un 5% y recibe daño adicional equivalente al 10% de los PS máximo ¿Esto qué significa? El origen del dolor son debufos de corrosión ¿Vale? Lo mismo que tienen melodías demonio azul la cartita de corrosión pues esto es exactamente lo mismo lo que pasa es que se van acumulando y aparte de tener la corrosión pues como que te da un extra de daño, ¿vale? le hace un poquito más de pupa por cada corrosión, digamos, origen del dolor en este caso que tiene el personaje y por cada aliado aplicable que los aliados aplicables en este caso son Ragnarok y raza desconocida un personaje desconocido de Ragnarok en fin, más o menos pues sigue la misma tónica todos los mismos personajes de Ragnarok, Tyr y demás Tyr y Freya, tal y por cada aliado aplicable que participe en combate aumenta el ataque de la heroína en un 7% además la heroína será inmune a origen del dolor ¿Qué significa esto? que si te encuentras tú a otras elas, pues tú duelas, ¿vale? tus personajes sí, el resto de tus personajes sí pero este en concreto no se va a ver afectado por esas corrosiones que se van acumulando, ¿vale? por parte del enemigo igual que tú al enemigo, ¿vale? si es un Mirror Match no le vas a aplicar ningún tipo de corrosiones de origen del dolor él tampoco te va a aplicar a ti pero solo este personaje, el resto sí bien, primera carta inflige daño de dolor equivalente al 500% del ataque sobre un enemigo esta en oro dolor, el efecto es de dolor por cada efecto de origen del dolor sobre un enemigo aumenta la estética ofensiva en un 12% o sea que cuantas más corrosiones tengan los enemigos cuantas más corrosiones le hayan metido a los enemigos pues pega más esta carta y esta de aquí inflige daño equivalente al 350% del ataque sobre todo los enemigos y reduce el daño crítico y la probabilidad crítica en un 80% durante 3 turnos esto es como la carta en área del Cusac azul el Cusac azul demonio un poquito machetada, ¿vale? pero tiene la misma función realmente la carta tal vez más interesante habría que verlo porque esto pues puede soportear bien y demás pero bueno, en el caso del Cusac pues realmente no de una diferencia tan exagerada con respecto a cuando te usas la carta como cuando no te la usas, ¿no? pero bueno funciona así, parecido de momento, pues bueno esta parece un poquito más interesante por el tema de daños y tal pero habrá que verlo evidentemente bien, vamos a ver el tema de la ulti la ulti aplica un efecto sobre sí misma que aumenta el daño infligido en un 50% durante 2 turnos aplica un efecto además sobre todos los enemigos que aumenta el daño recibido en un 50% e inflige daño equivalente al 750% del ataque sobre todos los enemigos ¿vale? eso sería la ulti ahora viene un tema ¿vale? que lo he estado mirando y tal pero donde lo he podido probar no no se termina de explicar muy bien ¿vale? esto que yo sepa no tiene un escalado por así decirlo ¿vale? esto no tiene un escalado como van de van fest ¿no? van de luz me refiero escanor de one ultimate que cuanto más nivel de ulti tienes una pasiva especial en la ulti sube ¿vale? caso de escanor pues el tema de las llamas tal aquí no ¿vale? aquí digamos que la pasiva especial que se da en la ulti de este personaje es que si la heroína participa en combate y un aliado de Ragnarok es derrotado aplica un efecto de guía de los no muertos sobre la heroína se aplicará este efecto sobre la heroína y no me salía el nombre cada vez que un aliado de Ragnarok sea derrotado este efecto se puede acumular hasta tres veces tal vez en el tema de las acumulaciones ¿vale? en lo que varía que yo sepa no existe una variación de 1,6 a 6,6 ¿vale? pero no lo puedo confirmar 100% guía de los no muertos la heroína deja de ser inmune a origen del dolor y cuando la heroína sea derrotada revive con un PS elimina todo el medidor definitivo y remueve un efecto de guía de los no muertos básicamente ella tiene un revivir ¿vale? ella tiene un revivir que se puede digamos ir acumulando pero claro al final como es un PS tal te sirve para ciertas situaciones puede ser un factor estratégico interesante pero bueno que en sí tampoco es digamos una cosa súper absurdamente rota ¿vale? no son las llamas de escanor que pegas una barbaridad y tienes 800 vidas extra ¿vale? es parecido a eso es parecido al tema de las llamas de escanor pero yo lo veo un poquito más justo digamos ¿vale? porque al final las llamas de escanor el principal tema que tienes es que si te toca un área de oro pues te fundes al equipo entero cuando deberías haberlo apalmado ¿vale? pero bueno vamos a ver un poquito el banner que el banner es un tema ¿vale? el banner la verdad que es un tema es un banner que no está mal tiene unidades que tampoco es tan común exceptuando algunas que no es tan común tenerlas o tener las subidas de ulti tal pero me fallan muchas cosas ¿vale? el banner en cuanto a Fez tiene el banner tiene 7 Fez ¿de acuerdo? más el que estamos buscando el el Rey Tap pero que son Fez que mira yo que sé por ejemplo a mí Gouder Verde me sirve King Alitas King Alas Grandes más bien me sirve porque no los tengo ¿vale? tiene un montón de banner donde está pero no los tengo en cambio por ejemplo pues están traídos al de One Azul que realmente no pinta nada ahí en algún momento quizás pille un LR y tal pero ahora mismo estamos lejos de eso también está el banner purgatorio que lo mismo puede llegar a recibir un LR pero no es una cosa que ahora mismo no sé que venga cerca ¿vale? y es una cosa que bueno son personajes que tal vez incluso ya digo el Gouder King que aunque yo no los tenga pero puedo entender que está un poco más desfasado ¿y por qué me refiero a este tema? ¿vale? porque por ejemplo Skannor bien y tal y es que he visto bastante quejas con esto y me resulta comprensible que no está el Mael Mael salió salió en marzo ¿vale? salió con el aniversario de la global y desde entonces no ha venido ¿vale? hace más de seis meses de ello y es una cosa que dices oye a ver volverlo a sacar un personaje en Cisma es esencial para algo como es ya no solo PvP que te puede hacer el equipo de Arca bueno eso es lo de menos al final es prácticamente esencial para el equipo del Nido no del Dragón en fin es un tema lo de Mael por eso os digo también ¿vale? que ahora evidentemente te daré después mis conclusiones pero por eso os digo también que el título de Fez de Lull y Oscuridad que prácticamente es lo que está saliendo todo el rato intentar no esquipearlo ¿vale? intentar sacar una copia del personaje en sí porque no sabéis cuando puede volver puede volver cuando a Alemary le dé la gana lo he dicho puede venir muy pronto como pasó con Melioda del Purgatorio que vino relativamente pronto y tal o puede tardarse mucho tiempo como está pasando con Mael que lleva desde desde el principio de año prácticamente sin venir y aún se le espera o sea por lo menos hasta el final de año no esperéis que llegue Mael otra vez así que nada en cuanto Fez no está mal pero eso Scanor me sobra muchísimo el azul y el Van también sobre todo ya pues eso Coder King bueno ¿vale? Diane Merlin bien y Scanor Ultima y bien después hay otros personajes que para empezar me parece que es demasiado ¿vale? me parece que es demasiado personaje en el banner más teniendo en cuenta que el Fez principal tiene un 0.25 no es 0.50 que por lo menos tú dices ¿vale? sino que es un 0.25 bastante menos ni los Fez tienen rate alterados que yo sepa ni nada para el montonazo de fillers que hay son demasiado fillers últimamente eso en los Fez tal meten ya demasiado fillers estamos hablando de fillers que bueno hay algunos que son muy buenos como Tyr mucha gente lo tiene Tristán no lo tiene mucha gente no me incluyo en Tyr Tristán no lo tengo Freya verde no la tengo tampoco si no tenéis además aquí Lane pues Freya verde es muy buena tal vale eso perfecto Miguelda roja pues bueno la Freya roja está bien también acuérdate ese tipo de personajes está bien pero claro a mí me fallan cosas como Zonar Verde que pinta Zonar Verde absolutamente nada un personaje completamente inútil que no pinta nada y encima gratis dentro del juego ¿por qué lo metes en un banner de Fez? para baitear evidentemente pero es como de verdad no metas eso ahí puedo llegar a entender incluso porque sé que tal sé que hay quejas con esto Jormungandr Miguel de Azul la Zonar medio puedo entenderlo porque es verdad que mucha gente empieza con los Fez y a la hora de hacer bestias demoníacas sobre todo ciervos pájaros y tal cuando ya tienen una cuenta medianamente hecha le acaban faltando estos personajes yo puedo llegar a entender que aunque para muchos son ya inútiles estos personajes me incluyo la Jormung la Meguel de Azonar tal pues bueno pensando en los nuevos jugadores está bien ya te digo por ejemplo eso Zonar Verde no pinta ahí nada Merlin de Ragnarok no pinta ahí es malísimo el Van Rojo Van Rojo ya no Van Rojo ya no se utiliza prácticamente es un banner que tiene cosas buenas en general los fillers me parece que están bien pero tiene cada cosa que es que más que nada si lo pensáis en el momento es decir que me va a tocar una Zonar Verde en cualquier momento es una cosa horrible completamente que hace una Zonar Verde estando en un banner de Fs son cosas que bueno desde que me toque las 500.000 copias de la Meguel de Azul pues bueno pero claro a quien no la tenga que empiece con tal con este banner pues le puede venir bien empezar con este banner ¿no? a los jugadores más nuevos en fin tiene esas cositas ¿no? conclusión amigos él es un personaje que está bien ¿vale? al final el enfoque es evidentemente Ragnarok sobre todo y desconocido ¿vale? ese es evidentemente el enfoque principal que tiene este personaje por lo que yo podría decir bueno podéis esquipearlo si vosotros no utilizáis desconocido utilizáis Atir ni nada de este tipo de cosas ¿pero qué pasa? vuelvo a lo que os he comentado hace escasos minutos Casomael personaje que es útil para algo personaje que es bueno tú lo esquipeas porque en ese momento no te sirve para tanto pero después te vas a tirar no sé cuántos meses mucho más de medio año y esperándolo todavía a que vuelva una primera vez no es un primer rerun no es que tal no es que vuelva una segunda vez no, no es que es el primero que no no ha vuelto ni una sola vez así que eso eso tenéis que tenerlo en cuenta con este tipo de feces mi recomendación intentar por lo menos sacar una copia el banner en sí es bueno podéis tener mala suerte yo seguro tengo mala suerte y me como una zona al verde seguro y me como alguna tontería rollo la brunilla verde por ejemplo también seguro vale pero bueno es un banner que yo sí os recomiendo tirar y por lo menos intentar sacar una copia de Ela vale si tenéis suerte podéis sacar pues bueno una copia de Tyr que estaría estupendo Tristán por ejemplo también la Freya verde sobre todo si no tenéis Hague Lane pues perfecto pero mis recomendaciones esas principalmente si vais a no que tiréis evidentemente mi recomendación es que tiréis pero que vayáis a por Hela a por una copia una vez que la tengáis para afuera no sé que a lo mejor pues eso os interese mucho el tiro tal pero mi recomendación es esa una copia de Hela y adiós porque principalmente el personaje está bien tal va a funcionar el equipo desconocido de Ragnarok pero amigos estamos en octubre ya prácticamente estamos si estamos en octubre ya eh tiene que llegar a final de año a final de año poniéndonos en noviembre final de noviembre un banner fest tocho fue el año pasado de One Ultimate vale el personal los dos personajes más tochos en general siempre están en el fest de noviembre de final de noviembre y el fest de año nuevo eso siempre suelen ser los dos personajes más tochos del año después hay cosas que cambian por ejemplo Scanor de One Ultimate ha bajado mucho su rendimiento en PvP aunque en PvE sigue siendo increíble ¿no? pero bueno eso es otro tema los dos personajes más rotos siempre están ahí en noviembre y en año nuevo y encima en medio lo más probable es que llegue algún tipo de collab ¿vale? no digo 100% que vaya a venir collab pero por esas fechas siempre suelen meter algún tipo de collab para baitear al este al fest de noviembre ¿vale? eso es una cosa que tengáis en cuenta por eso os digo intentad sacaros una copia del personaje y en cuanto lo tengáis evidentemente si hay que comerse el asegurado pues jefe no por supuesto pero si podéis sacar una copia de ella antes del asegurado a por ello os quedáis con esa copia y adiós banner nos vemos en la próxima ¿vale? os ponéis a ahorrar para el próximo fest de noviembre ahora habrá algún tipo de ahorro por tema de Halloween y tal pero bueno lo dicho intentad sacar una copia de ella y chao ¿vale? van a dar diamantes por login y demás que son unos 150 diamantes por ahí así que yo creo que llegar para números altos ¿vale? porque al final venimos de muchos banners muchos banners seguidos y tal yo me he comido ya muchos asegurados en Attack on Titan en Marguerite me he quedado reventado de gemas no tengo 900 ni de Blast tengo unas 600 más o menos así que eso pero bueno conclusión que me enrollo como una persona intentad ir a por una copia de ella una vez que la tengáis listo ¿merece el personaje la pena? sí está muy bien pero eso no hace falta ir a por dupe de ella simplemente intenta sacar al personaje en cuestión y listo una copia y ahorrar como demonios ¿vale? ahorrar como demonios hasta que llegue noviembre en fin amigos espero que el vídeo os haya gustado espero que el vídeo haya sido de ayuda y nada muchas gracias por ver como siempre y nos veremos en el próximo vídeo y nos vemos 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 en el próximo vídeo